No puede ser. Némesis encontró la gran roca. No tengo oportunidad contra él. Si me enfrento, seguro perderé de inmediato. Quizá deba esconderme. Si Némesis no obtiene la roca del fuego, jamás podrá obtener el poder de los dioses y aunque no puedo detenerlo, ahora puedo evitar que sea más poderoso. Creo que es hora de que el Capitán Justicia se retire. Podría huir con Namilis, escondernos y quizás si tengamos esperanza de sobrevivir. ¡Namilis! Ahora Némesis sabe todo sobre mí. Debo ir de inmediato por ella. ¡Namilis! ¡Namilis, qué bueno que me marcas! No soy Namilis, tonto. Y si quieres verla de nuevo, será mejor que vengas. Y si la lastimas, ¡te juro que te mato! ¡No puedes! Tienes media hora para llegar. ¡Namilis! ¡No! ¡Némesis! ¡Némesis! ¿Dónde estás? Capitán Justicia. ¡No! ¡Namilis! No tan rápido. ¡Suéltala, maldito! ¡Es a mí a quien quieres! No necesariamente. ¿Sabes lo que es perder ante un payaso con máscara una y otra vez? Vivir siempre humillado por tus ridículos actos heroicos y preguntarme una y otra vez, ¿cómo rayos voy a derrotarte? Ahora puedo hacerlo. Pero sería demasiado fácil. No, Justicia. Primero, quiero que sobras. ¡Te dije que la dejaras, maldito! ¡Detente! ¡O la congelo! ¡Capitán Justicia! ¡Interesante! Cuando las piedras se sincronizaron, pude ver muchas cosas. Pude ver tu mente y todos tus secretos. Irónicamente, nunca pudiste decirle a tu amada quién eres en realidad. No es así, Roberto. ¿Qué... qué... qué dice? Dile, Roberto. Dile que le guardas secretos a tu prometida. ¡Namilis! Yo soy el Capitán Justicia. Me quitaré la máscara para que lo veas por ti misma. ¡Roberto! Sí, Roberto. Lástima que ahora tengas que morir. ¡No! Némesis lanza uno de sus terribles poderes a Namilis. Con esto, la amada del Capitán Justicia cae al suelo sin vida. ¡No! ¡Maldito! ¿Qué hiciste? ¡No! ¡Sí! La maté. Qué divertido es verte sufrir. Casi puedo sentir tu pulso. Quizá por las piedras, o quizá porque es tan hermoso verte así. Después de matarte, construiré un nuevo mundo en el que gobernaré solamente yo. Nunca dejaré que hagas eso. ¡Toma esto! ¡No! Ahora, te arrancaré el corazón y se lo ofreceré como tributo a los dioses. Tendré el poder de las cuatro piedras y así, nada se interpondrá en mi camino. ¡No! ¿Cómo pudiste matarla? ¡Toma esto! ¡Muere! ¿Cómo puedes? ¿No tienes tanto poder? ¡No lo necesito! ¡Muere! ¡No! ¡Toma esto, infeliz! Capitán Justicia se desploma en el aire sin fuerzas. Parece que Némesis ha logrado herirlo letalmente. Cae al suelo, la muerte de su amada lo ha dejado terriblemente conmocionado. Némesis empieza la destrucción de su gran rey. Maldito, 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 maldito seas. ¡Ese maldito la mató! ¿Qué debo hacer? Ya nada tiene sentido. ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Algo flota sobre la ciudad? ¡Es Némesis! ¡Y está empezando a construir su propio mundo sobre el nuestro! ¡Tengo que detenerlo! ¡Se lo debo a Némesis y a toda la gente que puede morir en esto! ¡Némesis! ¡No puedes hacer esto! ¡Primero debes pasar sobre mi cadáver! ¡Ja, ja! No creo que puedas detenerme porque eres demasiado cobarde. ¡Toma esto! Como detengo a Némesis, es mucho más fuerte que yo. A menos que... ¡Ah! ¡Eso es! ¡El sacrificio! Si ofrendo mi vida, podré evitar que Némesis tenga el poder de los dioses. Tomaré la piedra del fuego y cortaré mi pecho. ¡Es lo único que puede dañarme! Grandes señores de la antigüedad, señores de los cuatro puntos, como portador de la piedra de fuego, ofrendo mi vida a cambio de que retiren las rocas elementales de este lugar. Nuestro héroe se ha sacrificado con el objetivo de restarle fuerza a Némesis. Pero los dioses, al ver su sacrificio, le han devuelto la vida. Ha superado la gran prueba. Ahora, es merecedor de portar los poderes de todos los elementos. ¿Qué sucede? ¿Mis poderes? ¿Qué pasó? ¿Y mi mundo? ¿Mi mundo? ¡No! ¿A dónde se ha ido? ¿Y la roca dónde está? Está en mi pecho, Némesis. Justicia. ¿Sigues vivo? Así es. Ahora la gran roca está en mi pecho, palpitando a cambio de mi corazón. Pero, ¿cómo es posible? Hice el auténtico sacrificio. No ofrecí otra vida más que la mía. Y los dioses, en su sabiduría, me dieron a mí el cuidado de la gran roca. La pusieron en mi pecho para que ningún loco como tú la robe de nuevo. Ahora, es momento de que pagues por tus crímenes. No, no. ¿Vas a matarme, verdad? Claro que no. No me voy a rebajar. Yo no soy como tú, pero... Eso fue por Namilis y por todas las personas a quienes has lastimado. Ahora pasarás un rato tras las rejas. Nuestro héroe ha logrado vencer a Némesis. Pero su corazón se encuentra incompleto sin su amado. Los dioses no pueden regresarle a Namilis. Y ahora tendrá que luchar... ...solo. ¿Qué caso tiene ahora? Creo que no debe existir más Roberto. Sin Namilis ya nada tiene sentido. Seguiré haciendo justicia en nombre de los sabios dioses. ¡En memoria de Namilis! Desde ahora, solo seré un defensor de la tierra por siempre. Y no dejaré que nadie muera en manos de villanos. Pronto, nuestro héroe tendrá que enfrentarse a nuevas amenazas. Pero, ¿acaso Namilis lo ha dejado para siempre? ¿Los dioses le concederán la vida de su amada? Descúbranlo en los siguientes episodios de... ¡Capitán Justicia! ¡Suscríbete al canal!